El pasado 28 de mayo, en las instalaciones del Club Atlético Talleres, se realizó el festejo del Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras. El Club Talleres fue el lugar elegido debido a las inclevencias del tiempo en el cual participaron más de 15 jardines de infantes de la ciudad de Frías. Más de 2.000 niños participaron de este encuentro, estuvieron representando cada uno de ellos a los jardines de infantes. Se les hizo un refrigerio para todos los diños, hubo también juegos, sorteos, premios y también hubo distinciones para las docentes y también, por supuesto, entrega de premios a los mejores murales. Participó también la gente de la comuna local, donde se hizo la entrega de un subsidio que contó en una importante suma de dinero a los jardines de infantes que se encontraban presentes. Este acto se realizó posteriormente, la entrega de este subsidio, en el Palacio Municipal. Allí estuvieron todos los jardines de infantes representados de nuestra ciudad, por supuesto, recibiendo el subsidio que se les hizo entrega a través de la comuna local. Entre los jardines de infantes que estuvieron participando, podemos mencionar que estuvo presente el jardín del barrio 24 de Septiembre, Manzanitas, también estuvo presente el de la Escuela Fortabat, estuvo presente el Jardín Burbujita de Colores, el Jardín Parroquial, estuvo presente el Jardín número 97, estuvo presente el Jardín número 62, Chispita, el número 616 de Monte Redondo, la Escuela Especial Hacia la Vida, el Jardín María Montessori, el Jardín de Infantes Pato Felipe, el Semillita, el de la Escuela Normal y también el Jardín número 452 del barrio Las Violetas. Todos ellos, por supuesto, presentes en esta jornada del Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera.